Señores, se están viviendo un ambiente impresionante por los 40 años de Televisa Veracruz. A ver, el público, por acá vamos a hacer la toma. Tenemos por acá el público que está llegando a nuestras instalaciones. Estamos totalmente en vivo, con música en vivo también. Conta un ambiente muy agradable el que estamos viviendo el día de hoy. Así es Julio, la verdad es que es una verdadera fiesta y un gusto estar con ustedes celebrando sus primeros 40 años de Televisa Veracruz. Oiga, y yo la quería hacer de emoción. Yo pensé que aquí estamos Veracruz, pero me dijeron de una vez, vámonos con Creto. Nos encontramos en este momento, en este mural de la Alianza Empresarial. Son aquellas empresas, aquellas compañías que nos han ayudado a construir gran parte de la historia de Televisa Veracruz. Y es un gusto que usted nos esté acompañando. ¿Y qué le parece que hagamos la develación de su lobo? ¿Cómo ven? Muy bien, con mucho gusto la develamos de una vez. Vamos a darle la bienvenida a Creto. Creto, asesoría corporativa que forma parte de ese mural. Vamos a hacer el conteo, a ver si me ayudan del 3 al 1, ¿sale? Vamos, 3, 2, 1, ahí está. Ahí lo tenemos, señores. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! Ahí está. Creto, asesores patrimoniales, formando parte de esta historia, de esta gran fiesta. Muchísimas gracias, contador Alberto Montalvo, por estar con nosotros aquí en las instalaciones de Telever. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a ti, muchas gracias a Liceo Reina y felicidades nuevamente a todo este gran equipo, muy amables. Y nuevamente la invitación para aquellas personas que se acerquen con ustedes concreto para cualquier tema de asesoría corporativa. Sí, claro que sí, estamos a sus órdenes en el correo contacto, robacreto.mx o bien al teléfono 229-306-0500. Eso, muchísimas gracias. Soy Julio Cerdán, sigue la fiesta, si están en casa, vengan con nosotros a las instalaciones de Telever, puertas abiertas. Nos vemos por Telever. Creto, asesores patrimoniales, presentó.